Hola, muy buenas. Bueno, pues estamos aquí en el siguiente episodio del podcast y lo prometido es deuda. Hoy os traigo una entrevista muy, muy, muy interesante sobre un concepto de perros que quizá no lo hayas oído nunca. Yo no lo había oído nunca, así que he aprendido un montón de todo esto. Y espero que te resulte interesante, sobre todo si tienes el tipo de perro del que se va a hablar hoy. Que quizá alguna persona no sabe de qué estamos hablando, pero lo va a ver ahora aquí en la entrevista. Me acompaña hoy Claudia. Claudia es de Argentina. Claudia, muy buenas. Hola, hola Moni, hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Bueno, muchísimas gracias por darme tu tiempo para la entrevista y para explicarnos eso tan interesante que nos tienes que explicar. Voy a hacer un spoiler sobre los perros de cristal. Ya lo dije en el directo de la comunidad si alguien conocía lo que era el concepto de perro de cristal y nadie lo sabía. Era muy divertido porque salían ahí palabras muy interesantes. Pero es un concepto nuevo y ahora nos vas a hablar de ello. Pero antes, para que la gente te conozca, ¿quién es Claudia? Bueno, Claudia. Es una pregunta fastidia, ¿eh? Es tremenda la pregunta. Es difícil hablar de uno. Gracias Mónica, ante todo, por darme este espacio. Y para hablar un poquito más del perro de cristal que de mí, pero bueno, obviamente tienen que conocerme. Como dijiste bien, soy argentina. Mi pasión por los perros fue de toda la vida, de chiquita. Pero bueno, acá no se podía, como soy una persona ya grande, cuando yo quería dedicarme un poco a los perros, no era una salida económica. Y bueno, uno tenía la obligación de hacer un curso, de estudiar y demás, de recibirse, de tener una profesión. Y así la tengo, soy cartógrafa. Y bueno, cumplí con eso, cumplí, fui mamá. Tengo una hija de 40 años. Y mientras estuve siendo mamá, ama de casa y todo lo demás, fui teniendo, seguí teniendo perritos. Pero no me dediqué como pude dedicarme después, una vez que ya tenía toda la vida, digamos, un poco acomodada. Ahí ya sí me profesionalicé. Ahí empecé a estudiar, empecé, tuve una perra que fue maravillosa, que fue la que más me enseñó, sobre todo, la comunicación entre ellos, temas de conducta, por qué eran así, por qué no eran así. Y empecé a hacer cursos. Como estaba en el interior, al principio, no había muchos cursos, y había algunas cositas online, pero lo que más me enseñaron fueron los perros. En realidad fui más de aprender con ellos que capacitándome. Llegué a vivir acá en Buenos Aires, que es como el centro de todo, sería como un Madrid, casi todo está acá. Y acá hice más cursos, conocí más gente, y pude profesionalizarme de a poquito haciendo más cosas didácticas, o sea, que me fueron nutriendo. Pero de todas maneras, tengo una guardería canina, con lo cual seguí en contacto y seguí observando, asistiendo, viendo todos los comportamientos, y fui aprendiendo mucho más. Me dediqué tanto a comportamiento, a ayudar a las personas que tenían alguna complejidad con sus perros, más que al adiestramiento en sí. O sea, era más educadora y correctora de conductas inapropiadas, que adiestradora. O sea, mis perros saben hacer algunas cosas, pero era como que no, el tema de ese adiestramiento muy de perfeccionista, no es lo mío. A mí me gusta que el perro se vincule conmigo de igual a igual, y no va a ver cuántas cosas o cuántas piruetas hace, aunque las sepan hacer. Porque por ahí las hacen por moto propio, y los felicito, porque se ve que lo quieren hacer, pero no porque ellos se los impongan. Así, en la guardería, mi hija estuvo ayudándome una temporada, y vimos al perro de cristal en una publicación, que en ese entonces no se llamaba perro de cristal, sino que se lo puse posterior. Era un cachorro de cuatro meses. Bueno, 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 espera, 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 espera. Que ahora ya nos estamos metiendo en el perro de cristal. No, yo me fui. Entonces vamos a decir, te digo. A partir de esto, me profesionalicé un poco más en esta cosa específica, que es el perro de cristal. Vale. Entonces, fue todo muy paulatino, y fui creciendo en distintos tipos de perros, hasta llegar al perro de cristal. Qué bueno. Esa es Claudia. Esto es muy curioso, porque, claro, tú lo dices de manera muy natural, en plan, hasta que llegue al perro de cristal. Claro, la gente supongo que ahora estará flipando en colores. En plan, pero qué es esto del perro de cristal. Y salían, como digo, cuando pregunté en el directo, salían, que son perros que se rompen fácilmente, porque a veces, por ejemplo, los niños, cuando se habla de niños de cristal, a veces se habla de niños frágiles a nivel de articulaciones. Niños que enseguida que los tocan, se rompen. Entonces, como que lo ha asociado la gente muchas veces a, bueno, al menos en las preguntas que hice, en esto, ¿no? Perros que quizás se rompen los huesos fácilmente, y realmente no tienen nada que ver con todo eso. Así que, ¿qué es un perro de cristal? ¿Qué es perro de cristal? Bueno, mi perro de cristal es un doble merle, ¿sí? El doble merle es un border collie, en este caso es un border collie, porque es mi perro de cristal. Después vamos a ver otros perros de cristal, que también se encuadran dentro de la definición de perro de cristal, ¿sí? El mío es un border collie doble merle. Es una cruza, que vamos a ponerle, entre comillas, accidental, para no culpar al ser humano. Es una cruza que se hizo con dos perros que genéticamente no deberían cruzarse, ¿sí? Porque son dos perros que tienen unos genes, no soy genetista, pero bueno, para que lo entendamos todos, o sea, es un gen medio débil que se une a otro gen débil, y entonces en vez de poner fuerte, es como que se potencian las debilidades. O sea, puede llegar a tener estos perritos, doble merle, generalmente son ciegos y sordos. O, si no son totalmente ciegos, tienen problemas visuales y auditivos, entre otras cosas que pueden venir después, posteriormente, ¿sí? Pero el primer obstáculo que uno se encuentra con ellos es, ¿cómo le enseño a un perro que no me ve y no me oye? Entonces, ahí empezamos con lo físico. Luego, vamos viendo que esos perritos no solamente tienen eso, sino que tienen una hipersensibilidad muy especial. ¿Está? Entonces, que también hace que la educación, o cómo le enseñamos, sea diferente, sea también especial. Entonces, hay casos que son doble merle y pueden ser de varias razas, o sea, no es específicamente del border collie. Se está viendo más en el border collie, porque es un perro que se puso muy de moda, ¿sí? Pero está viendo en pitbull, en grandanés, en chihuahuas, o sea, el doble merle se está viendo en distintas razas. Generalmente son razas manipuladas por el ser humano, o sea, razas. El perro Pepe es muy difícil que haya un perrito de cristal que sea un callejero. Es muy difícil. No digo que no exista, pero es muy difícil, ¿sí? Generalmente va asociado a una raza, porque la manipulación genética en las razas, ya sea para distintos tipos de trabajo que se requiera esa raza, se van manipulando de forma tan finita que por ahí hay partes genéticas que se empiezan a deteriorar. Entonces, empezamos a ver este tipo de casos. ¿Y cómo nace, en este caso, el perro de cristal, en tu caso? Porque el perro de cristal, digamos, es un nombre o un concepto que tú le has puesto para englobar a ese tipo de perros. ¿Cómo nace esto? ¿Cómo te das cuenta de que es un perro de cristal tu primer perro de cristal? Bueno, o sea, cuando empecé a ver la delicadeza, la sensibilidad, me empecé a dar cuenta que eran perros muy especiales. Que además, si los ves en acción, o sea, porque mi primera incógnita era cómo manejo los códigos de enseñanza, cuando generalmente te enseñan todos que tiene que ser o por voz, o por gestualidad. Claro. Iba a decir, si no me ve y si no me escucha, ¿cómo hacemos? Claro, porque aparte normalmente hay o perros ciegos o perros sordos. Pero la conjunción de las dos cosas es más difícil encontrarse. Sí, sí. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo puedo hacerme entender y que el perro pueda saber qué es lo que yo pretendo? Y también cubrir sus necesidades, ¿no? Y además atender todas esas que yo consideraba inseguridades en él. Después me di cuenta que no, que son perros muy seguros, en función de lo que también uno le transmite, ¿no? Y también vi que, por ejemplo, no eran solamente los doble Merle, sino había perros con el gen blanco en su predominancia, que también traían problemas de sordera. No tanto visuales, pero sí de sordera. Algunos también se les complementaba con problemas visuales, depende de las razas, porque hay razas que tienen un problemita de visión y demás que, bueno, se puede venir también de genética. Entonces, claro, yo me empecé a encontrar con una situación que, encima, con una guardería, yo decía, ¿cómo hago para integrarlo? Mi guardería están todos sueltos, o sea, hacen una vida como en tu propia casa. Dije, bueno, ¿cómo lo voy incorporando? ¿Cómo voy? Yo estoy constantemente moviendo muebles y cosas para dar más espacio, o preparamos juegos y todo eso, ¿cómo voy a hacer para que lo entienda? Bueno, entonces empecé a desarrollar algunas maneras de que él vaya conociendo, o sea, ir informándole de alguna manera, como para que él entienda y no se vaya golpeando con todo. Esas inseguridades que a mí me nacieron, que yo creo que las deben, todos los que tenemos un perrito de cristal, pasamos por esa etapa, dije, no puede ser el único perro en el mundo. Entonces empecé a buscar perros, sus características. Entonces, bueno, las redes sociales fueron de mucha ayuda y empecé a buscar. Y empecé a encontrar, empecé a encontrar gente en España, gente en Portugal, gente en Colombia, gente en Uruguay, gente en Brasil, en Argentina. O sea, que tenía o con el gen blanco o con el doble Merle. Pero todas estas personas tenían la misma inquietud que tú tenías a principios. O peor, porque por ahí no se dedicaban a los perros como me dedicaba yo. Entonces por ahí eran personas que no tenían su profesión y todo lo demás, ellos habían adoptado. Es más, inclusive han comprado esos perros. O sea, se los han vendido, cuando no podrían venderle un perro de esas características. Pero bueno, en su buena fe, hay gente que los compró y le vendieron con todo esto. Obviamente cuando vos lo llevas a tu casa ya lo amás y no lo cambiás. Aunque te digan, no, bueno, se lo cambio. Ya que se dio cuenta, se lo cambio. No, no es así la cosa. Entonces empecé a buscar y encontré una chica en Madrid. Después otra chica en Barcelona. Y así empezamos a juntar y a juntarnos y a juntarnos. Y fue después en Galicia y después en Uruguay. Y después en Uruguay nos trajo a Brasil. Y la chica de Portugal nos trajo a Venezuela, nos trajo a Colombia. O sea, fuimos juntándonos. Claro, todos teníamos la misma duda. Lo que yo había avanzado con el perro, ese grupo que fuimos armando, nos íbamos contando todo. Yo desde mi función de adiestradora y educadora canina, conociendo un poco lo que es la mentalidad del perro en general, dije, bueno, yo hice esto, hice lo otro, y cuando me consultaban yo les informaba lo que yo más o menos hubiese hecho. Y aprendí mucho también de ellos, porque cada uno, hay perros de varias edades, o sea, el mío no es el mayor, sino que hay perros más grandes también que fueron adoptados mucho antes de los que yo conocí a mi rodio. Y mucha gente se estuvo manejando como podían, y con algunas problemáticas, otros más, otros menos, pero lo fueron haciendo. Entonces, a partir del grupo, nos ayudamos entre todos, y nos dio esa seguridad que estábamos haciendo lo perfecto, o sea, lo mejor posible para poder entenderlo. Y la verdad que es, el grupo es de gente maravillosa, porque de corazón gigante, y lo que hemos logrado en los perros es que la gente nos ve en la calle con nuestros perros y dice, pero es cierto que no ve, pero ¿y por qué le hablas si me decís que no escucha, que es sordo? Y yo le hablo igual, o sea... Claro, aquí, llegados a este punto, claro, me surge una duda, es, ¿cuál es la principal diferencia, crees tú, que hay con respecto a la educación de un perro de cristal a un perro que tiene vista y que tiene oído? Perfectamente normal. ¿Cómo te comunicas con ellos? Si no ve y no oye. Bueno, a grosso modo. Van a decir que estoy loca, pero creo que es un tema mental. Bueno, mira, la gente que me sigue y que me ve en mis vídeos de locura, yo creo que están un poco ya acostumbrados, o sea que tú tiras, que no creo que les sorprenda mucho. Dios nos cría y el viento nos amontona, dice, Sí, sí, totalmente, así que... Para algo estamos juntas. No te preocupes, tú tiras. Yo creo, o sea, obviamente hice todas las técnicas de adiestramiento, utilicé el tacto, o sea, el luring, hice todas las técnicas aprendidas, pero lo que me di cuenta, o sea, cuando yo fui a buscarlo a Rodio, Rodio mordía, tiraba unos tarascones, ¿Viste la boca del Malinois que hace tac? Y golpetea los dientes. En plan cocodrilo. Cuatro meses tenía y hacía tac. Y lo vi, dije, es un cocodrilo. Yo me llevo un cocodrilo a una guardería, es una locura. Pues llegamos a mi casa y no lo hizo más. O sea, yo se lo vi hacer a la chica que me estaba entregando el perro, y me hice las dos horas de viaje hasta casa pensando cómo iba a solucionar el tema con un perro que yo no conocía su carácter, no conocía, no me iba a ver, no me iba a escuchar, cómo le resolvía el tema de esa cerradita de boca. Pues desde que llegó a mi casa no lo hizo. O sea, que hay energías que a nosotros, cuando las aprendemos a manejar y empezamos a tener esa sincronía con el animal, empezamos a empatizarnos, a ponernos en el lugar de él o de ella, podemos sentir lo que les pasa. Y si podemos sentir lo que les pasa, también le podemos transmitir lo que queremos. Porque además se junta con esto que comentas de la sobresensibilidad que tienen estos perros, ¿no? Sí, sí. Tienen mucha sensibilidad, muchísima sensibilidad. O sea, al carecer de dos sentidos muy importantes para ellos, además de incrementarse o agudizarse el olfato, también la receptividad a nivel de energía también supongo que aumenta. Impresionante. Es impresionante. Es realmente la conexión al punto tal que yo les comentaba al grupo. Le digo, chicos, yo les digo dos veces el nombre. O sea, yo acá tengo 50 metros desde la puerta de entrada hasta el fondo. Y él va y viene, corre, le ladra a los gatos. O sea, que no sé cómo sabe que están arriba. Supongo que hay la nariz o algo, y lo que hablamos de la... Exacto. Bueno, yo le trabajo mucho el olfato. Pero él ya, o sea, es como que de entrada supo donde estaba todo. Corro en los muebles y él sabe que los corrí. O sea, no se choca. Si se choca es porque quiere jugar y no le importa lo que hay en el frente, él sale corriendo. Pero es de esos movimientos bruscos que nos pasa a nosotros, que nos damos vuelta y nos olvidamos que el borde de la puerta estaba un poquito más acá, entonces por ahí nos chocamos. Pero esas cosas le pasan. Pero no de que si hay un obstáculo, él va corriendo y lo saltea. O sea, no... Sabes dónde están las cosas. Y yo la verdad que no... Me pongo a mirarlo y... Claro, ¿cómo sabes que tiene un 100% de ceguera? Bueno, le hicieron análisis, o sea, le hicieron estudios y demás. Y además, para mí, algo ve. Aunque sea una sombra o algo quizá, ¿no? Algún algo grosero quizás ve. Porque, bueno, ¿cómo aprendió? ¿Cómo aprendió Irma? Porque yo le tiene una pelota y la va a buscar. Pero claro, yo tengo dos perros más, y una que es apasionada de las pelotas, y él entendió que cuando la perra salía corriendo a buscar la pelota, él sabía que si ella corría, encontraba algo. Entonces, corría a la par de ella. O sea, él mira, si ve o la siente que ella está corriendo, él corre a la par. Y busca. Y si no le busca en la boca a ella, el objeto. Si él no lo encontró por el olfato, le busca en la boca y se lo saca. Pero, tanto es así, empezamos a jugar de manera tal que yo le tiro objetos, y por ahí los movimientos rápidos no los percibe para nada. Y por ahí yo me pongo, o sea, yo soy grandota, ¿no? Entonces, de repente le marco, y le voy haciendo señas o compañeros bien de colores. Y es como que, mira, como que hay un refilón que ve, porque inclusive el ojo que mejor tiene, o sea, uno tiene microoftalmia, microoftalmia, o sea, que no está desarrollado. Y el otro, que tiene un grado de microoftalmia mejor, o sea, menor, lo tiene más desarrollado, pero tiene catarata. Ya a los cuatro meses estaba desarrollando una catarata. Entonces, ya a esta altura, que tiene tres años, ya está la catarata. O sea, no lo volví a exponer a estudios, porque me dijeron que no había nada para hacer, que apenas había cosas para ojos normales, y estos eran dos ojos anormales, con lo cual no me podían garantizar ni operaciones, ni nada por el estilo. Entonces dije, no lo molesto más, no lo fastidio más, es lo que hay, y vamos a seguir trabajando con lo que hay. Tanto es así que yo no sé, por momentos hasta me parece también que oye, porque ya te digo, yo está, son 50 metros, yo estoy adentro, grito su nombre, y en la segunda vez que lo digo, aparece. Entonces digo, está oyendo. Y no, yo creo que hay conexiones que podemos llegar a tener los dueños con ellos, porque ellos se mimetizan muchísimo con nosotros. Entonces, bueno, ahí estamos viendo, anotando todo, como para también, quien quiera estudiar el fenómeno científicamente, porque no soy científica, también tengo información y datos, porque, o sea, hay que ir registrando todo para poder ayudar, para ver si también los podemos ayudar, ¿no? Claro. Imagínate, hay una, de todas las personas que estén escuchando este episodio, si por casualidad hay una persona que dice, uy, pues yo tengo un perro de estas características que ni ve ni oye, ¿qué consejo le darías a esta persona así de primeras? O una persona que acaba de adoptar un perro o comprar un perro de un criador y se da cuenta que su perro es ciego y es sordo, o que tiene el gen blanco, o todas estas características que tú has comentado con respecto al perro de cristal. ¿Qué primer consejo le darías a una persona que está totalmente perdida en este sentido? Que se encuentre a sí misma, que es lo primordial. O sea, respirar profundo y decir, vino a casa por algo, por algo está conmigo, por algo lo tengo, y vamos a hacer cosas maravillosas. Va a crecer esa persona, porque yo te puedo asegurar que a mí me ha hecho ver la vida desde otro ángulo también, y más con todo este tema de cuarentenas y todo eso, o sea, él me enseña la alegría del día a día, porque tienen un espíritu que es maravilloso. O sea, a mí me ha enseñado y no hay que estar inseguro, hay que ir creciendo con el perrito. Porque de los que le voy a decir... ¿Tú tienes tres perros? Sí. ¿Tres perros? ¿Los tres perros son perros de cristal, los tres? No. 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 Son los tres adoptados, pero no son perros de cristal. Tienes... Solamente es Rodio el perro de cristal. Sí. Exacto. Y cuando tú dices esto del espíritu y tal, porque claro, mucha gente dirá, no, claro, es que la convivencia con un perro y al propio perro ya, pues todos los perros realmente son especiales, ¿no? ¿Qué distinguirías entre Rodio y los otros dos perros por el mero hecho de ser un perro de cristal? Mira, yo tengo un video, yo... Con la guardería son muchas las horas que permanecemos acá y ellos, los tres, están con distintos perros que vienen y la verdad que se bancan muchas. Entonces, siempre trato de, antes de la temporada y después de la temporada, llevarlos a algún lugar donde ellos disfruten y sean sus vacaciones. Yo te puedo mandar un video y si querés incorporarlo, donde vas a ver mis perros, más la perrita de una amiga, que están todos ahí en el borde del río, como que, no sé, hasta como con penita, paradito, que no se mojan, se mojan hasta acá y están... Y él, sin ver ni nada, se lanzó a nadar, que yo dije, me tiro al río porque se me va y no lo agarro más, y se fue a nadar y volvía y se iba y volvía, nadaba como ninguno de los otros tres. O sea, tiene una percepción de la vida, una alegría que me llama la atención, o sea, porque los tres están criados, digamos, de la misma manera. Los tres tuvieron, vinieron de hogares donde no los quisieron, ¿sí? O sea, tuvieron por ahí, está bien, ponele que sea un border collie, que tiene un espíritu de trabajo y demás, pero los otros dos tienen su beta de trabajo, sin embargo, no tienen la alegría que tiene él. O sea, esa cosa de chispa, disfruta todo, todo lo que le das lo disfruta, todo lo que le pedís que haga, lo hace, y lo hace con vehemencia, o sea, lo hace con un espíritu que a mí me llama la atención, porque no tendría las condiciones, sería el pobrecito, ¿no es cierto? O sea, o lo ve uno en un mano. el que tiene, el que pobrecito está sordo, pobrecito no puede verme, no puede escuchar nada, y le metemos tanta pena a veces a las cosas que lo incapacitamos más todavía. Exactamente. Y no, no, él se lanzó al río y yo lo veía y dije, o sea, lo tenía con una correa larga al principio, pero después, en un momento, estábamos en el borde, no pensábamos que se iba a ir, y se metió, y se me iba, y yo digo, ay, pues voy a tener que ir yo, nadando a buscarlo. Y no, o sea, él hacía su vueltita, se iba lejos, volvía, después volvía a ir, o sea, como si viese, como si escuchase, como si no hubiese ningún problema. Y la verdad que disfruta, disfruta de todo, disfruta el paseo en auto, disfruta el paseo caminando, la plaza, todo, todo lo disfruta. Y me enseñó a mí a disfrutar todo. Genial. Así que... Oye, pues qué guay esto del perro de cristal, creo que mucha gente se habrá asombrado quizás de este tipo de perro, que quizá no sabía que existía, e incluso que existía tanto, porque realmente hay más perros de cristal de lo que nosotros nos pensamos. Sí, sí, o sea, para mí ha sido él una bendición, lo que no significa que sea una bendición que existan tantos perros de cristal. No, porque hay mucha gente que cuando ve que pasa esto, pues pueden tomar decisiones en plan, bueno, pues para que el perro no sea feliz de esta manera, pues ya sabemos el final, ¿no? Sí, sí. Es una pena, porque el perro puede ser feliz sin ver, sin escuchar y ser feliz completamente. Llevar una vida normal, llevar una vida normal. hay países donde directamente cuando nacen y se dan cuenta de esta situación practican la eutanasia y gente de ese mismo país me decía, yo no sabía que podían tenerlo y podían tener la vida que tienen. y sí, la pueden tener y pueden tener una vida pero maravillosa y no, eso no significa que haya que eutanasiarlo. Sería ideal que no nacieran. No existieran los perros de cristal porque si es algo que es provocado directamente por la modificación genética, ahí deberíamos de cortarnos las manitas y dejar de experimentar y hacer cosas que realmente no se tienen que hacer. Pero bueno, ahí creo que es más típico de mejor de junta perros y de gente que no tiene ni idea realmente de la cría porque creo que los pocos criadores que valen la pena son criadores que se toman la molestia y gastan mucho dinero en pruebas genéticas para que no pasen estas cosas con mucha formación a nivel de genética pero siempre por desgracia y abunda más los junta perros o los pseudo criadores que simplemente tienen un macho y una hembra e incluso a veces hay mucha consanguinidad. Cruzan al hijo con la madre, al padre con la hija, al hermano con la hermana y luego vienen todas estas taras genéticas. Bueno, pero ese es el inbreeding que les dicen que sí, que está como una técnica de cría. Entonces es terrorífico. Y esto de que vos escuchás o ves que decís ¡ay! tengo mi perrito hermoso y vos tenés tu perrita preciosa ¡ay! si lo juntamos y tenemos toda la buena intención de que nazcan bebés hermosos pero no sabemos nada de genética, no sabemos nada de qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal. Podemos inclusive hasta perder uno de nuestros perros por esa cruza, ¿sí? Por ahí en el parto la madre puede morir o estos bebés nacen con alguna problemática. También no es fácil que lleguen al año de vida porque muchas veces lo que se ve por fuera a veces también el problema va por dentro. Entonces hay órganos que no nacen con la misma normalidad que nace un perro que no tiene problema genético. Entonces hay perritos, tenemos en el grupo una perrita que fue la eterna cachorra, quedó de tamaño cachorro y no pudo desarrollar y obviamente si no puede desarrollar hay algo que no está bien y no está bien y empieza a sufrir y bueno, o sea, no puede vivir. Entonces yo hablo maravilla de estos perros porque realmente son maravillosos, pero en lo posible la idea del perro de cristal es difundir, dar conocimiento dentro de mi capacidad y si puedo aprender más también darlo más de que no, que tratemos de que no exista. Claro. Y que los que hay los podemos adoptar, los podemos cuidar, los podemos tener bien como un perrito cualquiera que queramos adoptar. Por supuesto tienen sus cuidados, tenemos que ir viendo un montón de detalles que tienen por esa sensibilidad particular, pero son perros que se pueden adiestrar, se pueden, aprenden, no tienen ningún inconveniente en el cotidiano. Para, precisamente para todo esto que estás comentando, has creado una clase gratuita, ¿no? Sí, sí, sobre todo para cuando en principio esta clase la hice para la gente cuando lo adopta, cómo ingresar el perrito a casa con la forma, o sea, hay muchos detallecitos y cosas que se pueden ir contemplando, pero sí, di esa clase que es una clase rápida como para que, para aquellas personas que necesitan rápida. Para un primer contacto con, de qué hacer tu perro de cristal. exacto, que le, sí, como para no, no invadir y uno tomarse el tiempo y darle el tiempo también al perrito a que se acomode, a que se acomode a nuestra forma, al lugar y demás. Yo la verdad es que invito a toda la gente que tiene un perro de cristal o que cree tener un perro de cristal que vaya a las páginas es elperrodecristal.com si no recuerdo mal. Es así. En elperrodecristal.com ahí encontraréis el acceso a esta clase gratuita, simplemente tenéis que poner el nombre y el email y os llegará la clase para que, para que todas las personas que crean tener o que tengan encuentran este apoyo que realmente no existe a día de hoy en, en el mundo o en las redes porque no, no, no hay mucha información sobre ello. No hay información al punto tal de que no hay muchos veterinarios que conozcan el tema. Imagínate. O sea, se está aprendiendo también a nivel veterinaria. Si no están muy compenetrados en el estudio y en hacer cursos y demás, esta problemática es bastante nueva, no, no lleva tantos años y no hay tantos estudios hechos sobre, sobre estos perritos. Y te vas a encontrar con muchos veterinarios que le decís, ¿sabes lo que es un doble merlé o un perro de cristal? No. No, no saben. No, no. Pueden saber de la patología de cierta raza o qué sé yo, pero bueno, estos doble merlé ya te digo, parten también un poco en cuanto a lo que son las modas de las razas, ¿no? Que van buscando un perrito de un posible. Toda la raza que se pone de moda, toda la raza que tienen al final problemas genéticos. Unos de una manera, otros de otros, pero, por ejemplo, cuando se puso de moda tanto el dálmata por la película de cien con dálmatas, empezaron a nacer muchos dálmatas ciegos. Es un problema genético muy frecuente en el dálmata. Claro. Y bueno, el dálmata tiene también el doble gen merré y el blanco, o sea, la cantidad de gen blanco que predomina. Entonces, también están los perros que son albinos, pero que esa es la diferencia entre el blanco y el albino es muy sutil y se determina solamente a través de un análisis genético. Por eso, por ahí, mucha gente dice hay un perro albino. Bueno, no siempre es un albino. Puede tener un perro blanco que sea albino y no tener ningún problema genético y luego puedes tener un perro blanco que puede parecer un perro albino, pero realmente no es un perro albino, sino que es un perro con el gen blanco. Que eso predispone a una serie de problemas físicos y por dentro, a nivel de organismo, que hay que tener en cuenta. Exactamente. Todos estos estarían nucleados dentro del perro de cristal. Guau, qué interesante. Bueno, pues, yo creo que la gente habla flipao, como Felipe y yo en vez de que me lo explicaste. Es súper interesante. Te agradezco un montón, Claudia, que nos hayas explicado todo esto y que hayas puesto luz a una problemática que mucha gente no es consciente de que existe. Con lo cual, si hemos podido aportar un poquito de luz a todas las personas que tienen un perro de cristal y que ni siquiera saben que lo tienen o que saben que tienen un perro con problemas, pero que no saben realmente cómo abordar este problema, pues, espero que esta entrevista les haya servido y sobre todo, también, que todas estas personas que tengan un perro de cristal o que crean tenerlo o que estén perdidas, que vayan a la web elperodecristal.com y que vean la clase totalmente gratuita, es una clase express para esa toma de contacto primera de qué hacer y cómo hacer y luego ya, pues, luego ya tienes contacto con Claudia y... Sí, además, sí, por supuesto que con todo el amor del mundo serán bien recibidos y apoyados en todo lo que podamos con respecto a la crianza y que, bueno, que no tengan miedo sino que es un aprendizaje constante que nos lleva a mejorar inclusive nosotros como personas. Además, yo siempre digo que con los perros difíciles con los que se aprende más con lo cual aquí es como multiplicado al cuadrado porque a cualquier problema de comportamiento que pueda haber se le suma la dificultad de que sea ciego o sea sordo o que tenga problemas internos o que tenga el gel blanco o sea que es muy interesante. Mil gracias, Claudia, por haber estado aquí. Muchísimas gracias, gracias por, por dar difusión por este contacto y por todo lo que me has ayudado. ¿Sí? Quiero agradecer a ti muchísimo. Y nada, nos seguimos viendo por las redes y seguimos en contacto. Por supuesto. Por supuesto. El inicio de una gran amistad. Sí, sí. Un beso. Un besito. Un besito.